Bienvenido, bienvenida a este espacio de meditación. Hoy vamos a adentrarnos en las creencias que limitan tu ahora, tu momento presente, tu relación con la alimentación. Antes de comenzar, te voy a pedir que localices un lugar, un espacio, donde puedas entregarte a la experiencia. Por lo tanto, un espacio donde tú te encuentres segura, seguro. Un espacio donde tengas la certeza de que nadie te va a interrumpir. Para ello, si es necesario, haz los ajustes que necesites. Puedes comentarle a las personas que conviven contigo, de que te vas a tomar un espacio y un tiempo para ti. Un espacio donde vas a tener un autocuidado, un acto de amor hacia ti. También, también te voy a pedir que si te resulta posible, traigas a este espacio un chal, un pañuelo o una manta. Por si en el momento que estás en meditación, te surge algún cambio de temperatura, puedas ajustarla con esta manta, fular, pañuelo. Si lo necesitas, puedes pausar esta grabación y hacer los ajustes que precises. En unos segundos, dará comienzo la meditación. Comienza sentándote o tumbándote en un lugar cómodo y tranquilo, donde no te interrumpan. Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Inspira profundamente por la nariz y exhala lentamente por la boca. Con cada respiración, visualiza que te estás relajando cada vez más profundamente, más y más profundamente. Imagina que estás caminando por un camino hermoso, rodeado de naturaleza. Escucha el sonido de la naturaleza a tu alrededor y siente la brisa en tu rostro. A medida que caminas, llegas a un arroyo. Observa cómo el agua fluye suavemente y escucha el sonido del arroyo a medida que fluye. Imagina que te sumerges en el agua del arroyo y que te envuelves en su suavidad y tranquilidad. En este estado relajado, permite que tu mente se abra y te lleve a un lugar de conciencia más profundo. Visualiza que te encuentras delante de un portal, un portal que es el acceso a tu mente subconsciente. En este lugar, presta atención a tus pensamientos, a tus sentimientos y creencias. ¿Cuáles son las creencias que te limitan en este momento en relación a la alimentación y el bienestar? ¿Qué hábitos necesitas cambiar para llevar una vida más plena y saludable? Observa estas creencias sin juzgarlas y permítete liberarlas de tu mente y tu cuerpo. Concéntrate en tu visión para el futuro, en lo que se refiere a hábitos saludables, a hábitos alimentarios y de cuidado personal. ¿Cómo te ves y te sientes cuando vives alineado con tus valores y principios? ¿Cómo puedes ser más consciente y pleno en tu relación con la comida y el bienestar? Toma unos minutos para meditar en el silencio y serenidad antes de comenzar a volver a la realidad consciente. Y poco a poco vas regresando a este espacio, a esta habitación. Y quiero que tomes conciencia de que durante los próximos minutos, durante las próximas horas y quizás días, irán fluyendo hacia ti las respuestas a las preguntas que acabamos de formular. Te invito a que las acojas y a la vez, si tienes las ganas de soltarlas, de sentir que es el momento de soltar esa respuesta, que te sientas con toda la autoridad de hacerlo, de liberarte de esa respuesta. Muchas gracias, muchas gracias por seguir tu intuición y por estar aquí, en este momento, dando más posibilidad al gozo de una alimentación saludable. Nos vemos y nos sentimos en la próxima meditación.